Está en puerta una de esas fechas que tenemos apartada en el calendario todos los michoacanos, todos los morelianos. Es una fecha en la cual nos unimos, es una fecha en la cual estamos para convivir, para conocer o para reconocer. Muchos esperan esta fecha para probar un platillo o degustar alguna bebida de todas las que llegan de las regiones y municipios del estado de Michoacán. Y ya está en puerta la kermés del sistema DIF Michoacán, que es una fiesta enorme y de las más bonitas que tenemos en el estado. Para platicar de esto y que también nos haga extensiva la invitación, le agradezco a la directora del sistema DIF Michoacán, la señora Rocío Bea Monte, que ha accedido a platicar con nosotros. Gracias Rocío, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias Juan José, pues muy contenta por esta oportunidad y que se sumen también a ayudarnos a difundir este, pues sí, lo que tú decías, esta gran fiesta y este gran, de todos los michoacanos. Porque vienen de los 113 municipios y comer esta delicia de la gastronomía michoacana, bueno, pues es una gran oportunidad de que nos la traigan hasta aquí, hasta Morelia. Y de todos nuestros, todos nuestros compañeros del gobierno del estado que se suman, la sociedad civil, las asociaciones que se suman también a este esfuerzo. Y pues invitarlos, va a ser este próximo nuestra quermella número 44, va a ser este próximo domingo 3 de marzo, es en el centro de convenciones a partir de las 10 de la mañana. Y qué te puedo decir, es el día de la familia, nuestro objetivo es tener siempre convivencia con la familia y bueno, pues es una buena oportunidad de ir, de disfrutar el folclor, la música, la banda y por supuesto los juegos infantiles y además, pues toda la gastronomía de nuestro querido, querido estado. Y bueno, pues invitarlos para que nos acompañen y con esto también de disfrutar, pues ayudamos, ayudamos a muchas causas que tenemos para toda nuestra población vulnerable a través del sistema DIF. Y bueno, pues nuestro eslogan, como así lo dice, es ayudarte a ser diferente y con ello agradecerle su participación porque además sabemos que de corazón, no solo los morelianos, sino de todo el estado y de los vecinos, estados vecinos, estados vecinos que vienen y que ese día pues invitan a la familia y aprovechamos para, para recrearnos. Así es, creo que es la única fiesta en Michoacán que convoca a todos los municipios y todos los municipios, 113 municipios llegan con su gastronomía efectivamente, con sus bebidas, con sus postres, con sus dulces, con sus representaciones también artesanales y también con su música. Creo que es la única fiesta durante todo el año en Michoacán que logra conjugar todo esto con un solo objetivo, el de ayudar, Rocío. Así es, así es. Y además es la, pues el primer año de estas presidentas de los sistemas DIF, entonces pues vienen con mucha emoción, nos traen lo mejor de sus municipios y efectivamente esta gran fiesta pues es de todos los michoacanos. Y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. También les hemos recomendado en esta ocasión que pues vayan a almorzar, a disfrutar y demás. Y si quieren llevarse para su, la semana, que las carnitas de la piedad, que la morisquecha de Apatzingán y demás, pues lleven sus, sus contenedores, lleven sus trastes para así evitar tanta, tema desechable y que hagamos menos, menos contaminación. Y esto también recordemos, Juan José, que no se nos olvide que desde el sábado están vendiendo nuestros productores del campo a través de Cedrua y Zagarpa, pues la mejor verdura y la mejor fruta de nuestro estado. A muy bajo costo y que esto nos ayuda a, pues a ahorrar, a disfrutar, pero también a contribuir para poder ayudar. Esta es una enorme fiesta, de verdad, bonita. Mire, usted que me escucha, si ya ha ido, sabe de lo que le estoy hablando y si no ha ido, no pierda la oportunidad de estar en un mismo lugar comiendo, como ya lo dijo la directora, de las delicias de la tierra caliente, pescado fresco que viene desde la costa, también este pozole que viene del centro, muchos platillos que son de la región purépecha, en fin, hay de todo, hay mezcal, hay tequila, hay nieves, hay aguas frescas, hay música, hay convivencia familiar, que eso es algo que también se debe de resaltar y que en muy pocos eventos ya se toma en cuenta, el que haya algo para todos, directora. Así es, desde los niños, niñas, también nuestros adultos mayores, nuestra familia y que todo esté ahí para que podamos convivir y disfrutar para todos, hay que valorarlo y hay que aprovecharlo. ¿Dónde y a qué hora hay que estar? El próximo domingo, 3 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en el centro de convenciones de aquí de Morelia, con la seguridad que esto implica, agradecemos muchísimo, y hasta las 6 de la tarde. Domingo, 3 de marzo, próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el centro de convenciones, esto también quiere decir, y lo resalto, que desde que inició la actual administración, ya no se come usted el gazpacho o la enchilada con polvito que puede ser de caca de chango, o sea, ya está en un lugar mucho más higiénico y que no está estresando también a los animalitos, ya no es en el zoológico, ya es en el centro de convenciones. Enhorabuena por esa decisión también, directora, que desde un principio yo se la aplaudí mucho. Muchísimas gracias, y bueno, pues agradecerles a nombre de todo el gobierno del estado su participación, y por supuesto a ustedes que se unen a la difusión, y reitero, la invitación es para toda la familia. Muchísimas gracias, Rocío Beamonte, directora del sistema DIF estatal. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está la invitación, y mire, le voy a hacer una recomendación, porque pues yo sí voy a ir, he ido y seguiré yendo. Váyase un poquito antes de las 10. No importa que se tenga que esperar a que se coloquen bien todos los puestos, porque si se va un poquito antes de las 10, va a poder disfrutar de toda la comida que hay, sin ningún problema, sin carreras. Y si puede evitar el llevar su vehículo, mucho mejor, porque de verdad, a algunos les toca estacionarse como a 300, 400 o hasta medio kilómetro del centro de convenciones, porque no hay lugar. Porque año con año, esta Kermés, que tiene el objetivo de ayudar, es siempre un éxito. ¡Gracias!